¡Suscríbete al canal! ¡Conejita! ¡Ahora vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar! ¡Y a navegar! ¡Todos a subir! ¡Y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listos para la cacería de huevos? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Listos para la cacería! ¡Los huevos están escondidos afuera! ¡Cuando consigan alguno, pónganlo en sus canastas! ¡El que tenga más huevos al final ganará! ¿Alguna pregunta? ¡Quiero ganar! ¡Esa no es una pregunta! ¡Pero quiero ganar! ¡Aquí vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡A cazar! ¡Conseguí uno rojo! ¡Conseguí uno verde! ¡Conseguí uno azul! ¡Otro más! ¡Dos huevos! ¡Voy a ganar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Encontré una rosa! ¡Tengo ocho huevos! ¡Yo tengo siete huevos! ¡Dos pobres huevos! ¡Voy a perder! Mmm... ¡El que consiga más huevos gana! ¡Necesito conseguir más! ¡Más encontró muchos! ¡Haré como si yo los encontré! ¡Oye! ¡Encontré montones de huevos! Y ahora solo tengo unos pocos. ¿Qué sucede? Me faltan algunos huevos. Oye, a mí también me faltan algunos. ¿Y a ti, Conejita? Ah, no. Estos son los huevos que encontré. Creo que ustedes robaron mis huevos. ¿Cómo podría robar tus huevos? A mí también me faltan algunos. Es cierto. Conejita es la única a la que no le falta ninguno. Conejita, ¿sabes qué pasó con nuestros huevos? Ah, quizás sus canastas tengan hoyos y sus huevos se cayeron. Conejita, ¿tomaste nuestros huevos? ¿Qué? ¿Yo? ¿Tomar sus huevos? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Gracioso! ¿Por qué tomarías sus huevos? Quizás porque no conseguiste ninguno. Conejita es nuestra amiga. Si ella dice que no tomó nuestros huevos, entonces no lo hizo. Pues no es justo. Yo iba a ganar. Oh, bueno. El juego se estropeó. Ya no quiero jugar más. Paz, cochinita, tengo algo que decirles. Yo... yo tomé sus huevos. ¡Lo sabía! ¿Hiciste trampa? Lo siento. ¿Y además luego nos mentiste? Ustedes tenían más que yo y no quería perder y me sentí mal. A veces, cuando juego damas, pierdo. Eso me hace sentir mal también. Es que tenía muchas ganas de ganar. No quería que se sintieran mal. ¿Y ahora qué quieren hacer? Podríamos buscar huevos de nuevo. No, no quiero perder otra vez. ¿Y cómo sabes que perderás? Pues, no lo sé. Esta vez, podrías encontrar más huevos que yo. Puede que no pierdas si juegas de nuevo. Pero puede que sí. Alguien tiene que perder. ¿Cómo te sentirías si vuelves a perder, conejita? Mal. Pero no tanto como ahora. Así que juguemos. ¡Sí! Muy bien. Esconderé los huevos. Voy a encontrar tantos huevos como pueda usando mis super binoculares. Bien. Ya escondí los huevos. Preparados, listos, a cazar. ¡Ah! 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 Ven a correr. Hay mucho que ver. Soy yo. Nació la primavera. Soy paz. Espérame. ¡Cielos! ¡Wii! ¡Wow! ¡Feliz primavera para ti también! Voy a llevarle todas estas flores a Mami. ¡Flores de primadera! ¡Mami adora las flores! Voy a llevarle muchas flores. Voy a darle a Mami el más grande ramo de flores que haya visto. ¡Cien! ¡Cien flores! ¡Mil! ¡Un millón! ¡Un millón y una! ¡Hola! ¡Hola, cochinita! ¡Oh! ¡Tus flores son muy lindas! ¡Gracias! Especialmente las púrpura. ¿Para quién son? Oh, son para Mami. ¡Oh! Pero sé cuánto te gusta el púrpura. Puedo darle las otras a Mami. Estas son para ti. ¿De veras? ¿Para mí? ¡Feliz primavera, cochinita! ¡Gracias, Paz! ¡Feliz primavera! Primavera, flores bellas, cielo azul y diversión. Diversión, sion, sion, sion. ¿Por qué estás de tan buen humor, mor, mor? Hola, conejita. Es un gran día. Quizás para ti. ¿Qué te sucede? Para mí no es un gran día. Amanecí resfriada. Y ahora tengo que quedarme en casa todo el día. Disculpa. Estas son para ti. ¿Para mí? Para que te sientas mejor. ¡Feliz primavera, conejita! Nunca nadie me había regalado flores. ¡Oye! No es un día tan malo. Después de todo, gracias, Paz. ¡Feliz primavera! Diversión, sion, sion, sion. Los pajaritos cantan su canción. ¿Perro? ¡Ajá! De allí viene ese olor. ¡Flores! ¡Ay! ¡Me encantan las flores! ¿De veras? Pues creo que a todo el mundo. Sí, parece que a todo el mundo le encantan hoy. ¡Feliz primavera, perro! Oh, gracias, Paz. Bueno, de nada. ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera, Mami! ¡Feliz primavera, Mami! Gracias, Paz. Es la flor más hermosa que haya visto. ¿Lo es? Ajá. Pero es solo una flor pequeña. Y está algo caída. Yo quería darte más. Muchas más flores. Quería darte millones de flores. Pero le di el resto a mis amigos. Y los hice muy felices. Y ahora solo me queda una para ti. Creo que esta flor es perfecta. ¿De veras? Ajá. Cada flor que regalaste hizo feliz a alguien. Y eso hace que mi flor sea muy especial. Igual que tú. ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo tú y yo! Las cosas cambian ¡Soy paz! ¡Navega, navega, navega, navega tu bote en la mar! ¡Felices, felices, felices, la vida a disfrutar! ¡Cielos! ¡Navega, navega, navega, navega tu bote en la mar! ¡Oigan! ¡Mira lo que encontré! ¡Es un nido de pájaros! ¡Quiero ver! ¡No los asusten! ¡Yo también quiero ver! ¡Hola, pajaritos! ¡Oh, son tan tiernos! ¡Oh! ¡Chip, chip! ¡Wow! 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 Creo que no le gustó que nos acercáramos tanto a sus bebés Espero que deje de llover Se supone que llueva en primavera Esta lluvia hará que todo crezca Pero el abuelo y yo íbamos a pescar mañana ¡Navega, navega, 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 navega tu bote en el mar! ¡Felices, felices, 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 la vida a disfrutar! ¿Qué es esto? ¡Eh! Es el nido que conseguimos ayer Pero, ¿dónde? ¿Qué sucedió? Bien, parece que el nido se cayó durante la tormenta de anoche Abuelo, ¿está herido? ¿Va a estar bien? No, Paz No está bien ¿Podemos ayudarlo? Lo siento, Paz No podemos ayudarlo Está muerto ¿Qué quieres decir? Pues, el viento de la tormenta debe haber hecho caer el nido Y cuando el ave cayó Su cuerpo resultó tan lastimado que murió Parece que estuviera dormido Quizás despierte y quiera jugar de nuevo No, Paz No, no va a despertar No Ya no puede volver a jugar Su cuerpo ya no funciona ¿Por qué pasó esto? Oh, Paz Quisiera poder responderte Las cosas pasan Cosas buenas, cosas malas Cosas felices Cosas tristes Cosas que son difíciles de entender Adiós, Pajarito Colocamos el nido en su lugar Ella no quiere que lo toquemos Quiere hacerlo ella sola Ya está Por nada Ya no tengo ganas de ir a pescar, abuelo Yo tampoco No tengo ganas de hacer nada Estoy triste Algunas veces es normal estar triste Estás bien, Paz ¿Saldrán lastimados los otros pájaros cuando haya otra tormenta? Los pájaros están acostumbrados a vivir fuera Saben cómo protegerse Entonces ¿Por qué murió el pajarito bebé? Fue un accidente El nido cayó del árbol Eso no sucede con frecuencia Miren eso Los pajaritos bebés pueden volar ¡Pueden volar! ¡Hola, Paz! ¡Aquí estamos! ¡Hola! 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 ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Sí, adiós! Ven a correr ¡Hay mucho que ver! Soy Blue Y yo El Huevote Soy Paz ¡Gané! ¡Salpiqué mucho! ¡Oh! Esto se siente muy bien ¡Gané! ¡Salpiqué aún más agua! ¡Oye! Lo siento Salpiqué más que ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Eso! ¡Es grande! Y es redondo Y es duro ¿Qué es grande, redondo y duro? Parece la joroba de un camello ¿Y dónde está el resto del camello? No huele como la joroba de un camello Quizás es un meteorito ¿Ah? Una roca del espacio exterior No parece un meteorito ¿Cómo puedes saber a qué se parece un meteorito? Pues, no lo sé ¡Shh! ¿Qué estamos haciendo? Yo sé qué es ¡Es un huevo de dinosaurio! ¿De huevo de un dinosaurio? ¿Cómo lo sabes? Una vez fui a un museo con el abuelo Bien ¿De qué tipo de dinosaurio es este huevo? Mmm... Probablemente de un estegosaurio ¡Oh! ¿Morderá? Podría ser un velociraptor O quizás de un tiranosaurio rex ¡Ay! ¡Guau! ¿Y si el huevo de dinosaurio se abre? ¿Se mueve? ¿Va a salir un dinosaurio? No lo sé ¿Qué hacemos con él? El abuelo debe saber Él podría decirnos de qué tipo de dinosaurio es Vamos a llevárselo al abuelo Antes de que se parta ¡Shh! ¡Shh! Lo siento Es muy pesado ¿Y si lo rodamos? Buena idea ¡Oh! ¡Opera! ¡Allá va nuestro huevo de dinosaurio! Estuvo cerca ¿Y ahora qué hacemos? Bueno Es muy pesado para que lo cargue uno de nosotros Y rodarlo no funcionó ¡Ey! ¿Qué tal si lo cargamos entre todos? ¿Y cómo lo haríamos? Cochinita ¿Nos prestarías tu impermeable? ¿Para qué? ¿No? Muy bien, muy bien Pero será mejor que el dinosaurio no se lo coma Preferiría que se comiera tu impermeable A que me comiera a mí Uno, dos, tres Hola, chico Hola, abuelo Mira lo que encontramos Es un gran huevo de dinosaurio ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Era un gran huevo de dinosaurio Y es muy bueno Oigan, ¿es una sandía? Es dulce Muy sabrosa Comer un huevo de dinosaurio o una sandía es muy delicioso ¡Es dulce, 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 muy sabrosa! Comer un gran huevo de dinosaurio o una sandía es delicioso Doblado al español en Lip Sync Audio Video ¡Suscríbete al canal!